Firmado sin acuerdo el ERE de Extinción para 173 trabajadores de la Naval de Sestao. El Comité dice a la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, que no consentirán que ningún inversor venga a hacer la draga con otra plantilla que no sea la de la Naval. El ERE de Extinción para 173 trabajadores de la Naval de Sestao ha sido firmado este miércoles sin acuerdo en la última reunión del periodo de consultas celebrada con la Administración Concursal. Bueno, hoy era el último día de periodo de consultas. El lunes la Asamblea de Trabajadores decidió casi por unanimidad que no estaba de acuerdo con el ERE de Extinción y hoy lo que hemos hecho es firmar el ERE de Extinción sin acuerdo. Una vez firmado el ERE, la Administración Concursal lo comunicará a la autoridad laboral, al mismo tiempo que se arremetirá a la jueza que deberá decidir si lo acepta o no. Creemos que lo va a firmar y a partir de que lo firme estamos despedidos. No podemos saber qué día, pero bueno, puede ser 15, 20 o 18 o 13. Desde las 7 de la mañana los trabajadores se han concentrado a las puertas del astillero para expresar su rechazo ya que además del ERE, Jorden ha recordado que se les deben salarios. A los trabajadores nos deben ya parte del sueldo de diciembre, el sueldo de enero y la paga extra de diciembre. Lo que tendremos que hacer es cuando nos rescindan los contratos ir a Fogasa y solicitar lo que te dé Fogasa. El secretario del Comité del Astillero se ha dirigido también a la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, para señalar que el contrato de la draga que está en el astillero lo lograron los trabajadores. Esta draga que tenemos aquí la hemos conseguido el contrato los trabajadores de la naval, la hemos empezado a hacer los trabajadores de la naval, lo que no vamos a consentir que ningún inversor venga a hacer la draga con otra plantilla que no sea la plantilla de la naval. Asimismo, Jorden ha indicado que este jueves se concentrarán de 11 a 12 del mediodía ante Sabinechea en Bilbao y todos los lunes llevarán a cabo asambleas de trabajadores para decidir las movilizaciones a realizar a lo largo de la semana. Gracias por ver el video.